El Jardín de los Cerezos La perfumaste con tus besos y tu canto Pero te fuiste de mi vera y ya no sé si volverás Flor de cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde probé de los cerezos la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos en plena flor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, no, sé que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde probé de las cerezas la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso en el jardín de los cerezos en plena flor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, 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 detrás de tu partida es herida que jamás podré curar No, 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 si, no, 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 no 6, 7, and 8 Section 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, and 8 Section 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, and 8 Take 1 1, 2, 3, 4 Take 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Take 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 22